La gente comió hasta quedar saciada. Jesucristo no da con tacañería. Dios nuestro Señor no te da lo justito para que salgas adelante, sino que Dios es muy generoso. Dios te da una especie como de sobreabundancia, no solamente en los bienes materiales, sino también, por supuesto, en los bienes espirituales. Y por eso cuando Jesús hace la multiplicación de los panes, no es que dijera justitos y no comáis de más para que no lleguen, sino que sobraron, sobraron y además de guardarlos porque nos harán falta, claro, hay que ser también un poquito ordenados. Pero el Señor no va a ser menos generoso que tú. A veces pensamos que a Dios le damos mucho, porque me he levantado esta mañana muy pronto para ir a rezar o porque he hecho este sacrificio. Señor, a ver si tú también te portas conmigo. Señor, te lo ha dado todo sin tener ningún mérito para nada, el Señor ha sido súper generoso contigo y si contáramos realmente y fuéramos conscientes de todo el bien que nos ha hecho el Señor, diríamos, Señor, es tan generoso. Y por eso no apliques a Dios tus propios esquemas. Si a ti no te gusta dar mucho, si a ti te gusta reservarte para ti cosas, si a ti te molesta como quedarte sin nada, Dios en Cristo nos enseña que si pudiera se vaciaría absolutamente de sí mismo para regalarnos lo todo. Ese amor de Dios que se cumple en la carne de Cristo es un Dios que nos dice, mira, todo lo mío es tuyo, para que todo lo tuyo sea mío. Todo lo que he creado, todo lo que he hecho, yo te lo quiero regalar. Es que Dios es muy generoso. De hecho, San Pablo lo repite muchas veces, Dios es rico en misericordia. En el Antiguo Testamento también lo afirma, no solo, es decir, que el Señor nos quiere dar todas sus riquezas. Qué pena que Dios nos quiera dar tanto y nosotros queramos coger tan poco, que tengamos miedo a la generosidad divina. No, no, Señor, no me des muchas gracias, no me pidas mucho, porque en el fondo me va a suponer una incomodidad. Dios te lo quiere dar todo porque Dios, repito, es muy generoso. Y claro, te puede pedir más y más y más, porque te da más y más y más. Cuando Dios te pide es porque previamente te lo ha dado. Y si Dios te lo pide, no es porque Él te necesite, sino porque sabe que pidiéndote más te va a dar más, te va a hacer mejor, te va a hacer más grande, va a hacer que tu vida sea más profunda, más importante. Y por tanto, no tengas miedo a ser generoso con Dios, no a darle estrictamente lo pactado, lo justo, lo previsto, porque si tú eres generoso con Dios, Él lo va a hacer mucho más contigo. Si tú le das a Dios 10, es que Él te va a dar 100. Y por tanto, te interesa, nos interesa que la generosidad divina llegue a nosotros, pero para que llegue esa generosidad, primero pongamos por delante nuestra generosidad humana. Dios no pide nunca nada que previamente no nos dé. Y si Dios te pide que des un poco más, es porque ha puesto un poco más en tu corazón. Dios no pide que desnuñe a nosotros. Gracias por ver el video.